Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va flotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va flotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 t Desacatada 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 Acatada Moranita con pompa Super snack Willy Wonka Me trataste de tonta Y ahora mira quien ronca Pobre diablo La que te lo habla Porque ando lucía y duermo de día Yo te creía, te amaba Ahora salgo pa' la calle endemoniada Arrebatada Con los ojitos colorados de llorarte Salgo endiabla A cada paso voy partiendo la calle Desacatada 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 Voy a aprender a olvidarte Y aunque el coro en trocito Me dejaste Voy a encontrar la parte Voy a salir para adelante Voy a aprender a olvidarte Y aunque tus ojos tan clavos en mi mente Ya no quiero ni verte No quiero recuperarte Desacatada Desacatada Y aunque el coro en trocito me dejaste Voy a encontrar la parte Voy a salir para adelante Desacatada Desacatada Y aunque tus ojos tan clavos en mi mente Ya no quiero ni verte No quiero recuperarte Recuperarte